FALTA POCO PARA LAS ELECCIONES Y EL PAÍS DECIDIRÁ EN HORA 25 ANALIZAMOS CON EL CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA POR ALIANZA PAÍS SUS PLADES EN ECUADOR ENTONCES YA CAMBIAMOS COMO PARTE DE UNA CAMPAÑA SISTEMATIZADA JORGE GLAS HABLA EN HORA 25 ESTE DOMINGO A LAS 10 DE LA NOCHE LAS COSAS CLARAS POR TELEAMASONAS UNTIMAT οIMI